Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, te rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborrachate, eso sí que lo hace fiel Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Sin fiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Tú no me querías Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquilo, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor que yo temo a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy debiendo Pero con esto ya basta, déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Que se vean a la chácara En tus lindos ojos negros Tan profundos como el mar Navegando van Mi sueño de poderte enamorar En la trenza de tu pelo Ven de al lado mi querer Y me muero por los besos de tu boquita de miel Qué alegría si quisieras en mis brazos terminar Y al llegar el nuevo día a tu lado despertar A la chica flor chaqueña dueño de mi corazón No te vayas sin decirme si soy dueña de tu amor Suenan lindo los violines allá en el chaco salteño Por ahí andará el ejidio animando el entrevero Un pachuro pa' la parra Gaucha estirpe de alma entera Se hace arisco cuando baila Gato, zamba y chacarera De su arte y su bohemia Las chinitas se enamoran Entre restos y pañuelos Una ríe y otra llora Han llegado los amigos La fiesta se ha puesto a un carnet Vete a metas, tío tequila No le aflojes a pateales Soy como gato del monte Quién sabe dónde es mi cueva Entre pastos, matorrales Por quebrachales o breñas Pero si sabes amarme Has de encontrarme en mis huellas Nunca venemos de peso No me busques en la huella El amor tiene el recodo Donde las almas se encuentran Pasadora de mi vida De mi guarida te esperas Corazón como lúa Olorosa flor abierta Mis caíloros reventando Pinchoncitos que despiertan Me viste la espina vida Se hace la espina mis penas En la espesura del monte Nadie conoce mis quejas Cualquier rama me codija Si la codicia es deserta Tan solo le temo el frío De tus olvidos y ausencias Pero dame tus amores Para buscar nuestra senda Es la señal de la vida Se hagan amor en mis penas Tu ronda gitana al viento Parece que le hace enseñar Mis uñas guardan caricia Mis ojos gotas de estrella La noche canta y murmura Con latidos de una espera El árbol de mi guarida Se le ha secado una flor nueva Voy andando los caminos Siguiendo lo más poseado Voy a apurar mi caballo Hasta sentirlo cansado Y que se venga la primera Se fue mi caballo Tuvo que marchar Mi fiel compañero Que pena me da No escucho el relincho Ni su galopar Por medio de la senda Rumbeando al colar Ay que hermosa estampa Su modo de andar Las crinas al viento No puedo olvidar Por veras de niños El tiempo pico Mi lindo caballo Blanco se marchó Y que se vengan las segunditas Para toda la barba De Oloramonte Señores Mi rienda en la mano Mi viejo morral Solo de un silbido Te sabía llamar Que guapo caballo Era para enlazar Rabo como un toro Para atropellar Triste el guardapatio En silencio está Te lloras la ausencia Al no verte más Moro eras de niño El tiempo pico Mi lindo caballo Blanco se marchó ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.